¿Quién es mejor tirador de penaltis? ¿Mbappé, Messi, Cristiano, Lewangolski o Benzema? Tenemos a Courtois en portería y vamos a hacer un mete falla con cada uno de ellos. El que llega hasta el final, gana. Benzema marcó su primer penalti, Mbappé también, pero Messi y Cristiano fallaron. Así que dos eliminados, porque luego Lewangolski marcó. En la siguiente ronda, Benzema volvía a marcar, Mbappé también marcó, pero Lewangolski falló. Así que Lewangolski también fuera. Estaba entre Benzema y Mbappé. Que Benzema volvió a marcar y Courtois, compañero de Benzema, decidió pararle el penalti a Mbappé. Así que el mejor tirador de penaltis es Karim Benzema.